Listo, estamos en vivo, estamos en vivo ahora sí en Facebook, estamos en vivo en Facebook, estamos con Brian Arámbulo y estamos en un... Cuéntanos, hey, por favor, cuéntanos. Estamos en una firma de camisetas, ya que aquí con nuestro director tenemos la firma de camisetas, como repito, por la fórmula 21. Nuestro anfitrión aquí, Brian Arámbulo, por favor, se te da. Hola a todos, es un gusto y un honor poder acompañar a Ander, a Primoabel, a ustedes por este nuevo emprendimiento, este nuevo más que nada apoyo para cada uno de los jóvenes que hoy en día tienen pensado postular, tienen pensado llevar la carrera mucho más allá de todo lo que quieran proponerse. Así que les mando un saludo muy especial para mis amigos de la fórmula 21, que nuevamente abren este verano sus puertas para cada uno de sus alumnos. ¿Me cuentan dos instalaciones? Dos sedes, así es. Dos sedes, está una en Huacho y una en Carquín. En Huacho está en el colegio Pedro E. Paulec y aquí en Carquín está en el colegio José Olayabala. Así que, más información les voy a dar, por favor. Gracias, Brian. Bueno, de verdad estamos ya preparando todo para este ciclo de verano, pero no podía faltar más el estar correctamente identificados con nuestro polo de la fórmula 21. ¿Y qué mejor? ¿Qué mejor? Pues con el autógrafo de Brian Arámbulo. A ver si por ahí se acerca la toma. Ahí está el autógrafo de Brian Arámbulo. Elegible la letra. Y bueno, y tenemos un montón de polos, tenemos un montón de polos, estamos, este, bueno, hay más polos ya para todos aquellos. ¿Más politos? Sí, para todos aquellos que deseen entonces matricularse, no solamente van a estar correctamente vestidos con su polo, sino que van a estar también con un polo autografiado, gracias a Brian Arámbulo que nos está acompañando el día de hoy. Entonces, Brian, seguimos, seguimos porque. Sí, sí, seguimos porque hay mucho, mucho, hay que hablar mucho sobre la fórmula 21 que está súper, súper buena ese ciclo verano, así que 2023, así que no se lo pueden perder. Empezamos el 10 de enero, tenemos dos sedes, ya lo mencionó Brian, tenemos la sede en Huacho y tenemos en el Pedro y Paulet y la sede en Carquín, nuestra alma matriz de Brian. Claro que sí, sobre todo para que no, dos sedes, uno para que puedas, donde tú te encuentres más cerca, ya sea en Huacho o en Carquín, y puedas sentirte cómodo, puedas conocer nuevas amistades, mucho más conocimiento para que puedas agarrar y disfrutar de lo mejor que te va a brindar la fórmula 21 este verano ciclo de 2023. Listo, entonces ya sabes, en el José Olay en Carquín, en el Pedro y Paulet en Huacho, seguimos autografiando todos los pueblos para los chicos. Por favor, me tienes que invitar para el cierre, para el feral, ¿cómo se le dice? El cierre, el cierre ciclo. Sí, ¿cómo se le llama? ¿De dónde hacen su compartir? El retiro playero. El retiro playero. No, de todas maneras, de todas maneras, estamos en el retiro playero con Brian Aramblo. Dale, un abrazo enorme para ustedes. Ya me suelto la sorpresa. Seguimos, 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 seguimos. Muy bien, finalizamos la transmisión y los chicos aquí siguen firmando las camisetas. Así que todos los chicos están bienvenidos a la fórmula 21 siglo verano. Los espero.